bien pues aquí estamos de nuevo otra semana otra semana que nos otorga esta vida para seguir aquí hablando de unos cuantos discos de metal como no nos vamos a hablar del precio de las quisquillas en la pescadería de Sarriegui así que bueno pues ahí tengo una lista de cinco discos si os queréis quedar no os olvidéis de darle like cuando acabe el vídeo si os ha gustado suscribiros compartirlo todas esas cosas que me he quedado un poco estancado así que a ver si me echáis una manita por favor vamos a empezar esta semana con el primero esta semana os traigo también pues buen material para para ir escuchando para ir disfrutando y para ir conociendo el que no conozca este tío siempre habla de discos que lo conoce todo el mundo no es verdad ese no lo conoce bueno pues esta semana vamos a abrir como no con una maravilla que es este de Zach Wilde en solitario titulado el Book of Shadows 2 ya sé que no he hablado del primero ya hablaré de él en otra ocasión tranquilos Book of Shadows el libro de las sombras número 2 y pues un disco que es del año 2016 una canción muy famosa Sleeping Dogs que hizo con el se acabó dos versiones aquí están las dos en el disco con Corey Tyler de Slipknot cantando y la otra pues la suya original digamos y pues bueno Zach Wilde Book of Shadows 2 segunda parte muy está guay está guay son canciones digamos pues un tanto no es que sean baladas pero sí que son canciones lentas y tenemos aquí que venía esto con un póster no sé si se ve un esqueleto que debe ser el del amigo Zach cansado de esperar y como os digo pues un disco de temas más tranquilos más sosegados son baladas sí algo parecido a baladas pero siempre con ese toque con esa guitarra esos solos maravillosos y furiosos del amigo Zach que nos da aquí una gran alegría canciones o música este disco para estar más tranquilo digamos que su lado más más tierno más sentimental que ya conocéis que siempre uno de los discos de Black Label pues cae alguno de estos pues aquí son todos canción que dice joder va rollo no todo baladas tal que no que está muy bien el disco para esos momentos de sosiego y de tranquilidad cuando la novia ha discutido con la novia o yo que sé o tu madre no te da la paga pues te pones el amigo Zach Wilde y te relajas y disfrutas que son unas canciones preciosas maravillosas y con este disco empezamos las recomendaciones de la semana ahora vamos a ir con uno del año 1996 un disco mítico una joya se trata del Antichrist Superstar de Marilyn Manson yo le he puesto esa portada sé que luego tiene otra por dentro y eso pero como no sabía cuál era exactamente pues yo dejé esta ahí está Marilyn Manson el Antichrist Superstar un disco fantástico genial que todavía no lo había dicho genial a que le guste Marilyn Manson pues como digo ahí los tenéis un disco acojonante vamos todo una perla una joya del rock las canciones hay bueno hay algunas que están muy beautiful people un poco ya muy oída que le ha tocado todo el mundo después grandes canciones Torricette no sé Worm Boy Antichrist Superstar bueno todas esas me quedo aquí trancuesto Responsable que suelen empezar los conciertos y digamos que esta es la época donde ya Marilyn Manson entró a saco ¿no? con lo que era su música según he leído por ahí esto es el primero de una trilogía que después sería con Mechanical Animals y Hollywood in the Valley of Death esa sería una trilogía al revés o puesta así no lo sé Antichrist Superstar Antichrist Superstar un disco fantástico genial para esos que no les gusta Marilyn Manson darle un voto de confianza escucharlo arriesgaos un poquito el que no arriesga no gana ¿eh? jaja Marilyn Manson ahí estamos bueno aquí tenemos uno del amigo Ocio un disco del año 1995 puede que no sea el más célebre titulado Osmosis Osmosis este disco me acuerdo que lo estuve escuchando un año o dos años a diario todos los días no sé ya sé que no es el mejor ni el más cañero pero no sé por qué pues le estuve dando y dando y dando mi madre me decía por ahí ¿no tienes otro disco? ¿qué? pues sí tengo más pero este me gusta ¿eh? y era adictivo adictivo me enganchó ahí y no lo pude soltar en años y de vez en cuando lo repaso como ha sido esa semana ay y me trae mucha alegría Osmosis ya sabéis Ocic como siempre ¿eh? buen heavy metal buenas baladas acompañadas de sus pianos con la increíble guitarra de Taz Wild que hemos hablado antes y pues nada uno de sus discos como digo no es más celebrado algunos lo han criticado ¿cómo no? siempre hay gente para todo ¿eh? pero para mí un discazo un discazo ¿eh? ahí está Ocic entre árboles y sombras un lugar maravilloso donde uno se siente protegido y acogido ahí la espesura del bosque Osmosis ¿eh? Ocic Osborn fantástico a darle bueno vale otro otro también que alguno lo criticó ¿eh? ¿qué criticas tú? ¿qué sabrás tú? es se trata de este suicidal for life de suicidal tendencies sí señor suicidal tendencies un disco vamos acojonante acojonante lo estuve escuchando el otro día mientras pones estaba haciendo gimnasia y tal ¿eh? y siempre me trae esa furia esa candente rabia ira ¿eh? de la que saben hacer gala estos señores por aquí teníamos todavía la formación digamos un poco original con Mike Clark Robert Trujillo Mike Moore Mure nunca he sabido es un apellido escocés eh y el resultado que no me acuerdo el nombre de ellos no me acuerdo del nombre a ver si lo encuentro y como os digo pues un disco fantástico yo creo que fue uno de los de los últimos en los que los Israel andaban más cercanos al metal que otra cosa ¿eh? tendríamos a Rocky George como no no me acordaba de su nombre a las guitarras y Jimmy De Grasso a la batería fantástico batería y pues eso este Suicide Al For Life fantástico como os decía creo que fue uno de los últimos discos de los Suicide Al estuvieron más cerca del metal luego se pasaron un poco más al punk al funk y mezclar un poco el rollo de Infectious Groves en los que hablamos la semana pasada y pues nada a lo que digan las malas lenguas es un disco fantástico genial muy intenso ¿eh? y que a mí me colma de satisfacción así que darle un poquito a los Suicide Al Tendencies ¿eh? venga y ahora vamos a hacer el corte porque eso es que si no nada soy Eddie Goodplace suscríbete a nuestro canal pues nada pues para terminar esta semana os traigo el último disco ¿eh? que se trata nada más y nada menos ¿de cuál? ¿cuál dices tú que es? que no que no es ese ese no es se trata de este The White Zombie titulado Astro Creep 2000 2000 para que no esto y pues un disco The White Zombie del amigo Rob Zombie ¿eh? famoso por sus maravillosas músicas este tipo de metal digamos de discoteca es un metal un poco un poco es muy bailable es para bailar yo creo que además lo ponen en las discotecas alguna película lo he visto ahí con El White Zombie y toda la peña ahí bailando que es muy bailable así como rapeado y tal con una fuerza y una intensidad asombrosa ¿eh? White Zombie mucho metal como dicen por ahí y este disco que es del año 1995 casi todos son de los 90 y por ahí dije que iba a hablar de discos de este siglo pero es que al final no siguen siendo del siglo pasado fantástico y pues este Astro Creep 2000 que pues como os digo ¿no conocéis al Rock Zombie? pues escúchalo White Zombie era antes luego fue solo Rock Zombie que también está muy bien el último disco no sé qué he oído que era un poco malo yo no lo tengo pero algún día me haré con él seguramente porque me podrá la cosa porque a mí me gusta y tengo que juzgar por mi propio mi propia experiencia ¿sabes? así que nada como os voy diciendo os dejo con el intenso y fogoso White Zombie cañero para mover la cabeza ahí y disfrutar de la semana y ya está ya hemos terminado ya os dejo en pan ya os podéis ir a la apaga el vídeo pero dale al like dale al like joder dale al like que nunca le dais al like déjame un comentario que si no digo se queda ahí en el fondo del cesto ¿eh? nada chavales y chavalas juventud de todas las latitudes del mundo aquí se despide Eddie Goodplace una semana más deseoso de haberos traído un poco de alegría e información y luego darle a los discos darle a los discos porque no les dais que luego siempre vas a escuchar lo mismo y a poner tonterías en el Facebook y fotos de chicas ligeritas de ropa que están muy bien pero ¿sabes? ver un poco los vídeos no solo le dais al al like que ya me he fijado ahí que en el Facebook le dais todos al like pero no veis el vídeo que luego sale en el YouTube si veis el vídeo no y no sale nada tengo un montón de likes en el Facebook a todo el mundo le encanta el vídeo pero nadie lo ve tirosos a ver si vemos los vídeos están muy bien son muy informativos me cuesta un trabajo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para hacer esto con un frío mortal para estar aquí en esta cueva del metal bueno vale de chorradas me voy me voy espero que lo paséis bien como digo siempre que tengáis salud y disfrutéis del rock and roll venga nos vemos la semana que viene agujo que no 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 Gracias por ver el video.